Buenos días a todos, muchas gracias nuevamente por la asistencia a esta convocatoria que hemos hecho para presentar a nuestro nuevo futbolista Álvaro Bustos, que bueno, viene, como todo mundo sabe, pues cedido del Sporting de Gijón hasta final de temporada con nosotros y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder contar con los servicios de Álvaro, que es un jugador al que conocemos desde hace mucho tiempo, a pesar de su juventud, ha tenido un largo recorrido en las categorías inferiores, internacional, en todas las categorías y bueno, es un fichaje que hemos hecho, lo decimos abiertamente, motivado por la lesión de Alain Ollarzún y tenemos que agradecer muchísimo las facilidades que ha dado el Sporting de Gijón para poder hacer esta nueva incorporación, porque Álvaro es un jugador que estaba haciendo la pretemporada con el Sporting y la verdad es que en el momento en que nosotros nos pusimos en contacto con el Sporting, pues no hemos recibido más que facilidades y por eso estamos muy agradecidos con este club que nos ha permitido pues el solventar esta contingencia que hemos tenido con Ollarzún. Álvaro es un especialista de la banda izquierda, es un extremo izquierda, lo mismo que lo era Alain, como todo el mundo sabe tiene una lesión grave y bueno, pues la verdad es que para nosotros era muy importante el poder cubrir esta plaza. A partir de ahora, pues bueno, ya lo tenemos, como hemos dicho, el grupo ya formado, estructurado, si hacemos algún fichaje, que estoy seguro que todos me queréis preguntar sobre ello, pues ya será por el jugador, no por el puesto que ocupe, porque la estructura del equipo con la incorporación de Álvaro, pues ya está completada. Si viene algún jugador, será pues por el jugador que sea y no por la posición que ocupe, insisto. Y sin más dilación, pues le paso la palabra a Álvaro Bustos para que ya le preguntéis todo lo que estiméis oportuno y bueno, pues agradeceros nuevamente la asistencia a esta nueva convocatoria. ¿Preguntas para Álvaro? Bueno, bienvenido. Primer entrenamiento yo con el equipo, no sé cómo te has visto, cómo ha sido el recibimiento y cómo has visto a tus compañeros. Bien, pues muy bien. La verdad que bueno, el otro día ya el míster me dio la oportunidad de viajar con el equipo, más que nada para ver cómo juega el equipo, el sistema, ir metiéndome en el grupo y bueno, la acogida ha sido muy buena y estoy muy contento. ¿Cómo te parece? ¿Qué te parece el sistema de juego? ¿Es un poco igual peculiar a lo que se viene haciendo ya en el juego? Bueno, pues el míster ha hablado conmigo y bueno, creo que es un sistema que me puede venir muy bien, es un sistema en el que los extremos tienen mucho poder en el juego y bueno, tengo muchas ganas ya de ponerme en ello y seguro que va a ir bien. ¿Qué puedes aportar al equipo? Pues bueno, eso, soy un jugador de banda, me gusta mucho encarar, irme por fuera, poner mucho centro y bueno, además del trabajo que eso es innegociable en cualquier sitio, seguro que aportaré bastantes cosas. ¿Te defiendes con un extremo izquierdo puro pero en cambio ha jugado en otras posiciones como la piedad? Sí, bueno, mi posición natural es extremo, ese es el puesto en el que quiero jugar y en el que mejor se me da. Comentabas que estás en el, comentaba Carlos, estás en la pretemporada con el Sporting, no sé si hubo otras opciones a margen de la del Mirandés y en caso de que hubiera más ¿qué te llamó, qué te decidió a llegar aquí? Bueno, en cuanto me llamaron aquí del Mirandés ni me lo pensé, estaba claro que el Mirandés es un club muy bueno para salir, para formarme como jugador y cuando recibí la oferta hablé con mi padre y me lo pensé para venir aquí.